Ay, Guzmán, mi mamá nos vio besándonos. ¿Qué? ¿Me mandas a llamar? No puedo creer que seas hiperchismoso por hora de quinta. ¡Oh, no! ¡Claro que no! No eres de quinta, eres de décima, eso es lo que eres. ¿Se puede saber qué es lo que se supone que hice esta vez? No tenías por qué contarle a mi mamá todo el rollo de la psicóloga, la terapia y lo de Kendra, Guzmán. Lo hice porque estaba preocupado, y lo estoy. Así que no pienso seguir encubriendo tus inventos. Niki, es hora de que tomes conciencia de la gravedad del problema. Ok, ok, ya sé, ya sé, Guzmán, que lo que me pasa está mal y shalala, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver con que tú me hayas traicionado, Gorila Bocón. Mira quién habla de traiciones. Yo confié en ti. Creí que te estabas atendiendo y solo me estabas engañando. Me imagino cómo te habrás burlado de mí con tu amiga Kendra. Ya cállate, estupidito. Es mi vida, ¿te queda claro? ¿A ti qué te importa lo que haga o deje de hacer? Sí me importa. Tú me importas, Niki. Neta. Dime cuánto te importa, Guzmán. ¿En verdad lo quieres saber? Pues entérate. Perdón, perdón, Guzmáncito, se me fue la mano. No, no entiendo por qué te besé, neta. Júrame, pero júrame que me perdonas. Niki, no tengo nada que perdonarte. Yo fui el que te besó. Espérame. Ay, Guzmán. Mi mamá nos vio besándonos. ¿Qué? No, 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 Niki, no. Esto es muy grave. Bueno, bueno, no te preocupes, ¿ok, Guzmáncito? Mira, no sé, yo, yo, yo me encargo de que mi mamá entienda lo que pasó, pero no te preocupes. No, no, cometí una grave falta. Soy tu guardaespaldas y rompí con la regla primordial de este trabajo. Guzmán, Guzmán, tranquilo. Nadie te va a echar de aquí. De eso me encargo yo, ¿ok? No, no es el trabajo lo que me preocupa. ¿Ah, no? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? A que me separen de ti. A que no podamos estar juntos nunca más. Es algo que no podría resistir. Te amo, Francisco. ¿Será posible? Niki me ama. Me lo ha dicho. Y por este amor voy a luchar con todo. Sí, hija. Los vi besándose. Estuve a punto de reclamarle a Guzmán por abusar de la confianza que se le ha dado en esta casa. Mira, mamá, yo no fue lo que tú... Después de lo que escuché, no sé qué pensar. Pero tal vez lo mejor es que Francisco Guzmán deje de ser tu guardaespaldas. Mamá, mira. Fue solo un beso, ¿ok? No es el fin del mundo como para que lo corras, en serio. Mira, yo sé que nos viste besarnos, pero no tiene nada que ver con él. No estoy diciendo que sea grave. Yo también soy mujer, pero lo que vi no fue cualquier beso. Guzmán y tú estaban encantados. Mamá, neta, neta, párale a tu tren y bájale dos rayitas a tu choro porque lo que viste no significa nada. Ya te lo dije, yo fui quien lo besó, de verdad. Lo que pasa es que todo fue tan rápido que no te pudiste dar cuenta. Pero él no se negó al beso. Sí, ma, pero Guzmáncito se dejó llevar por mi necesidad y afecto, por lo mal que me siento por esto de la enfermedad, captás, pero solo lo besé por impulso, mamá, nada más. Hija, uno no puede ir por la vida besando al primer hombre que pasa sin sentir nada por él. Bueno, mamá, obvio, que tú nunca te has dejado llevar por un impulso, así, sin pensar las consecuencias. Siempre pienso las cosas antes de hacerlas. Ay, mamá, neta, me da flojerita tu choro, en buena onda. ¿Quién no tiene sangre en las vienas? ¿Qué no sientes? Por lo general, le hago más caso a la razón que al corazón. Mamá. Tal vez me vendría bien pensar menos y sentir más. Pues eso estaría súper mega cool, la neta, ma. En cuanto a ti, Niki, debes pensar lo que haces para no lastimar a nadie. ¿Por qué lo dices, ma? Porque tal vez para Guzmán ese beso pudo significar algo muy importante. Bueno, pues si es así que se la lleve leve porque es buenísima onda, pues yo cero que ver, ma. Niki, Niki, ¿qué voy a hacer contigo? Tomas la vida con tanta ligereza. Ya, mamá, neta, ya. Dame chance. Créeme que algún día voy a ser tan madura como tú. algún día. Tomasina, ¿dónde está Adriana? Te está esperando en la cocina. Ay, pero por favor, cuéntame, ¿qué pasó? No me dejes en ascuas. No, no, no me lo vas a creer. Resulta que entré a la recámara de Niki y la encontré. Señora Victoria, necesito hablar con usted. Por favor, es importante. Sí. Tomasina, dile a Adriana que en cuanto me desocupe voy a verla. Sí, Victoria. Guzmán, usted y yo tenemos una conversación pendiente. Sí, señora, yo sé que le tengo que explicar muchas cosas. ¿Acompáñame? Niki me contó que fue ella quien lo besó. Y le ofrezco una disculpa por su atrevimiento. Por favor, Guzmán, trate de entenderla. Mi hija, por su enfermedad, tiene la autoestima muy baja y siente que nadie la quiere. Discúlpenme, señora, pero no fue Niki la que me besó. Los dos nos besamos. los dos la que me besó. Gracias.